y las siguientes personas. Excelentísima embajadora de Israel en México, señora Rudika Radiangolo. Doctor... Doctor Fionn Paiser, presidente del Consejo Directivo de la Comunidad Ashkenazí. Ingeniero Natan Feldman, presidente del Comité Ejecutivo de la Comunidad Ashkenazí. E ingeniero Alan Dunque, gobernador de la Amad Shalom. Señor Salomón Achá, vicepresidente de Querenayezot México durante el año 2013 y actual presidente del Comité Central. Señor Leon Sterebbel, presidente de Querenayezot México. Señor Isaac Markovich, presidente honorario de Querenayezot México. Señora Fanny Cantú, presidenta de División Femenina de Querenayezot. Señora Talía Tartakovsky, vicepresidenta de División Femenina. Señora Victoria Reymers, presidenta honoraria de la División Femenina Internacional. Señora Marta Flicer y doctora Sara Dumont, coordinadoras Meta León de Judeo. Señor Jaime Garber, presidente Grupo de Turión. Señor Manny Zambra, presidente del Comité de Proyectos. Señor Isaac Rizu, presidente de Oranche. Señora Malki Tlitzky, presidenta Federación Femenina. Señora Eva Schlosser, vicepresidenta de Federación Femenina. Señor Andy Bissner, director general de Querenayezot México. Señores Ezequiel Burstein, chelías Querenayezot México. Miembros del PETIT y del Comité Consultivo. Presidentes y líderes comunitarios, hasta NIN y hasta Nión, amigos todos. Agradecemos a la comunidad Rama Chalón por su amable hospitalidad y apoyo incondicional para realizar este evento. Para dar inicio, me permito invitar al estrado a las excelentísimas embajadoras de Israel en México, señora Rodica Rabián Moro, a dirigirnos una palabra. Rodica Bacashan. Buenas noches a todos. Bienvenido, Dani. Es un placer estar con ustedes en este inicio del año de actividades. Y para mí es un placer especial porque acabamos de terminar en 2013 con un muy gran éxito que ha sido la FI. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que tuvimos por parte de Querenayzo. y todos ustedes nos apoyaron en todos los sentidos, como muchos otros de la comunidad, pero el apoyo de Querenayzo ha sido muy sustancial. Y el éxito de la FI, el éxito de la visita del presidente Pérez es el éxito de todos nosotros. Pero de verdad quiero agradecerles. Creo que después de un tan gran éxito, lo que vamos a tener adelante son aún más grandes éxitos y les deseo un año muy, muy fructífero y les deseo mucha suerte con todo lo que van a hacer. Muchas gracias por sus palabras y como siempre, gracias por su presencia y apoyo en las actividades de Querenayzo y División Femenina de Querenayzo. Querenayzo es Israel. Es una necesidad. Es apoyo y solidaridad para el Estado de Israel y el pueblo judío. ¿Y qué mejor forma de adentrarnos a esta maravillosa institución que a través de imágenes? Mi nombre es David, un niño de 12 años. Aprendí el viaje de mis raíces. En el camino aprendí sobre los intentos de aniquilar, sobre el coraje, valentía y sacrificio. Sobre líderes que se empeñaron y crearon el país. Aprendí todo sobre el pueblo judío que se rindió detrás de sus líderes y no se rindió aún en los momentos más difíciles. Aprendí sobre los hombres que salieron a la lucha y vencieron. Aprendí sobre una nación que abrió sus puertas y supo salvar a sus hermanos en peligro. Un país que supo preservar la tradición judía y su capital eterna, Jerusalén. Y todo comenzó aquí con una visión que se transformó en esperanza. La esperanza de todo judío. Si no queréis, no es ser una leyenda. Un pensamiento simple que inspira esperanza. Nos embarcamos en una jornada apoyada por el mundo judío. Construimos un Estado que será un hogar y un refugio seguro para cada judío. Judíos de todo el mundo tienen la posibilidad de concretizar su derecho. Y hacer de Israel su hogar. Después de tantos años de estar tan lejos, soñando reunirse con sus familiares y con sus raíces en la patria judía, finalmente realizaron su sueño. y su yer活. Y suЗ n o no. Y su familiares y con sus raíces en la patria judía, y suorte mitherous. Jesús, y su линreo. los líderes del futuro. Es de nuestra responsabilidad el proveerles la igualdad de oportunidades e instrumentos a fin de asegurarles un futuro exitoso. Desde toda parte del mundo, los jóvenes judíos tienen la oportunidad de visitar Israel y conectarse con sus raíces judías. Para muchos, esta experiencia les hace sentir como si vinieran a su hogar realmente por primera vez. Somos responsables por nuestros ancianos, en honor a su contribución como pioneros que reconstruyeron este país desde el comienzo. Producimos un cambio radical en zonas periféricas de Israel a través de programas que fortalecen, educan y rehabilitan a comunidades enteras desfavorecidas. Gerena Yesod está en el centro de todo ello. Por más de 90 años, Gerena Yesod ha tornado una visión en floreciente realidad. Juntos podemos ayudar a que sea posible preservar y mejorar la calidad de vida en Israel y en todo el mundo. Juntos podemos ayudar a que sea posible preservar y mejorar la calidad de vida en Israel. Al comienzo, solo con un simple pensamiento, este pensamiento inspiró esperanza. Juntos podemos ayudar a que sea posible preservar y mejorar la calidad de vida en Israel. Si lo querés, no será un río. Al comienzo, solo con un gran ejemplo. Al comienzo de ladrón. Susten a esas fβ Gracias.